¿Cuándo estés listo? Hey, se quita la peluca. Oh, Dios, qué asco. Luces apenas diferentes. Me siento libre. ¡Sorpresa! Es que estuviste con nosotros por mil episodios. Quiero cubrir noticias reales, ¿no? No puedo seguir con esto, ¿de acuerdo? Mira, 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 mira. Lo publicó el Times sobre Corea del Norte. Yo entrevistaría al sujeto. Está bien, hagámoslo. Seth Brogan, Games Franco, protagonizan La Entrevista, sábado 6 de mayo a las 3 de la tarde, en Cine 9, de Color Visión.